Hoy ya es un nuevo día, pasamos una muy buena noche. Estamos disfrutando del desayuno que viene incluido en el hostal donde nos quedamos. Muy buen desayunito. Acabamos de llegar a un lugar que se llama el Valle de Antón. Vamos a hacer un poco de caminata. El pueblo está bastante agradable. Son solamente casas al lado y lado de la carretera. Vamos a hacer un poco de caminata en una montaña. Ya vamos en la caminata. Estos son los lugares que vamos a visitar. Una caída de agua que se llama el Chorro el Macho. Unos petroglifos. A pesar de que estamos prácticamente en una montaña, si se alcanza a sentir mucho el calor, pues no creo que sea tan alto aquí, pero sí se siente un poquito más fresquito que allá al lado de la playa. Bueno, aquí estamos en la entrada. Vamos a ir a ver unos petroglifos y ese sendero es la India dormida. Vamos a entrar. La entrada para extranjeros cuesta 3 dólares cada uno. Aquí ya vamos por el sendero. Nos dijeron que era aproximadamente una hora subiendo hasta la Piedra de la India y pues una hora bajando porque se baja por el mismo lado. La entrada para extranjeros cuesta 3 dólares cada uno. Después de haber cogido por variar el camino que no era, llegamos a la primera parada que se llama el Chorro Escondido. Vamos a seguir subiendo. Está media la dificultad. Pero pues acabamos de encontrarnos con unas personas que dicen que vale la pena la subir. La dificultad sí está media porque tiene bastantes rocas y yo ya tengo los pies totalmente embarrados. Pero bueno, vamos, allá vamos. Es una lástima que la cámara no alcanza a captar la belleza de este lugar. Bueno, después de la subida de un grupo de rocas tenemos esta espectacular vista. Aquí está la vista de la otra parte de la... de la montaña. Es una subida como de 4 kilómetros y medio. Ahí digamos que subiendo suave solo se siente pues el calor de la zona. Ahí está mi mami. Esta es la primera montaña que subo. Una de las primeras montañas que sube. Entonces no hay excusas ni edades para decir que no a cualquier aventura. Es una cita que se llaman. Y ahí ya están. Es una misma. Y, ¡yuevo! Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te gustó, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana porque en el próximo video estaremos recorriendo la ciudad de Panamá. ¡Suscríbete al canal!